Los videojuegos pueden mejorar el conocimiento de conceptos científicos en la medida en que podemos experimentar muchos de ellos introduciéndolos en sistemas de juego. De hecho, una de las teorías más exitosas en el mundo de las matemáticas fue la teoría de juegos. En todo caso, hay juegos que nos permiten experimentar modelos que pueden ser interesantes para explorar otras posibilidades. Por ejemplo, hay un juego como Spore, donde podemos explorar formas de evolución de la vida en distintas dinámicas según condiciones diferentes. Son sistemas controlables que, para hacer experimentos en los que hipoteticemos determinadas cuestiones, pueden ser muy interesantes.